Quiero que este video le de la vuelta al mundo, todo quien lo escuche lo comparta, que mi voz sea reconocida como una voz de aliento y esperanza, que donde mi voz retumbe hasta en el lugar más remoto, brinde la esencia de un espíritu guerrero, que no se deja batir por cualquier adversidad. Yo quiero decirte hoy a ti y al mundo, que las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta, la vida es un río revuelto, por el que navegamos entre falsos amigos y verdaderos enemigos, sorteando todo tipo de obstáculos, pero nunca contra la corriente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba, y en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección. Con el paso del tiempo he ido superando recuerdos, personas y malos momentos. He sabido contenerme para no herir a nadie, al contrario, he dejado que la vida se encargue. Y si me lo encontrara en el camino, no necesito agachar la cabeza, ni esquivaría miradas. Yo sonrío, estoy aprendiendo que la vida, más temprano que tarde, pone a cada uno en su lugar. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho, y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, un buen café, un buen vino, una grata compañía. No sé si serán los años, los daños, o quizás empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Cuando aprendes a amarte, sucede algo increíble. Se acaban los celos, dejas de perseguir personas y situaciones, y dejas de preocuparte. Vives y dejas vivir. Descubres que pase lo que pase, tú puedes ser feliz, porque tienes tranquilidad en tu corazón. Solo te necesitas a ti. Hace tiempo que dejaron de afectarme muchas cosas, y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz. No me queda la menor duda de que algunas personas hablan por hablar, otros para aparentar. Y ante tanta estupidez, lo mejor es callar. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos. Que tus fuerzas son mayores que tus dudas. Que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma. Y ten la virtud de saber esperar, porque lo que tiene que ser, será. Llegamos a este mundo sin nada, y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, enseña, aprende, y sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vívela al máximo, y siempre busca tu felicidad.